El día de su matrimonio Tanto lleno de poesía que le han devuelto la alegría Que te escribías mi verso, dime niña que veras Que te mandaba un dolor en primavera Por amor la recibías, como siempre sin tarjetas Y me mandaba por ranitos de violeta A veces en a veces se imaginan Cómo será aquel que haya tanto lastima Será más que el hombre de pelo calo Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufrense de misión ¿Quién puede ser? Su amor es secreto Bella que no sabe nada Lirá a su marido luego se cae Y en tus timías y verso, dime niña que veras Que te mandaba flores en primavera Por amor la recibías, como siempre sin tarjetas He mandado flores en primavera De violetas Y te llevó los palazos durando Irresistible Y a la tarde al volver su esposo Casado de trabajo baila, mira de reuco No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es mía y le escribe de versos Él es su amor, su amor es secreto De ella que no sabe nada Tiene su marido y luego se cae Que te escribía sin besos, dime niña que veras Que te mandaba flores en primavera Con amor la recibías, como siempre sin tarjetas Te mandaba tu ramito de violeta Ahora puede ir a las grabaciones por ahí de resistencia Ahora puede ir a las grabaciones por ahí de resistencia Gracias por ver el video.